Bueno, desde aquí, desde el centro de la capital federal en Radio Cooperativa, en el programa en el cual trabajo, esto es River. Les quiero mandar un saludo grande a toda la gente de Full Deporte, Canal 21, TV Norte Chiclayo, del hermoso país peruano. Aquí estamos esperando el comienzo de la Copa Libertadores, donde vamos a tener el placer de enfrentar a Juan Aurich. Así que bueno, les quiero mandar un gran abrazo para todos y estamos en pleno contacto. Hasta luego.